Si, 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 recargo Bateo uno, bateo dos Si yo no salto nadie salta Si, 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 si Yo porque estaba en el baño wey En el baño wey No mames, va uno ahí Que pasa Leo, tu eres mi ídolo, bro Ahora no te hace ni una kill Otra atrás Me esta pillando un arma, roto Vale, esto tiene un pelito, a ver si no me gusta usar Mátalo por favor A un tiro, bro Se metió para dentro alguno A lo largo, tenía un pelito Vale A ver No sigas corriendo, puta Tu destino siempre va a ser la muerte Bro, miren lo que encontré Una No la cojan, no la cojan, no la cojan, no la cojan A ver, recorte de pantalla va Y lo paso por el Te doy Por el disco Uh, mira el huevo ¿Y para que? Proyecto de arma Ya ese lo tengo Ehhh Tiene un contrato de 1500 No, no vayáis conmigo que a mi se me ve Los disparos Un tío ahí ¿Qué? ¿Quién te metió fuera en casa? El de la derecha El de la derecha Marcado Dos de tarde ¿Dónde va a vivir? Me meto en el bus Estoy... Tuvo con silencio mortal Abatido Abatido Leo Raquete... Aaaaaah Del techo, del techo de derecha Estoy subiendo, estoy subiendo No, 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 aquí no, aquí no, aquí no Es el techo del cuadrado No me jodas bro No Esto es safe Recargo Estoy safe ¿Pueden subir por el otro lado? Si, voy a eso ¿Trola kill? Ataque racimo ¿Ataque racimo? Me meto adentro, me meto adentro Están en el autobús Vale, vale Tengo que esperar eh Para salir Yo no tengo placas Me ve lleno a mi cogerlo ¡Lol, lol, lol, lol! Están en el autobús ¿Todos? Me cruxé a uno No, en el texado de al lado No, en el texado de al lado Va, el del autobús ¿Era que va el del autobús? No, hay otro aquí dentro, tío ¿Pero qué hacen las ratas? Hay uno abatido y otro no Saltan... No, me los creo, el del autobús a una bala Pero la gente es un campera, macho No, ahora ya no tengo placas Tampoco Ah, tío, uno al frente ¿Dónde? Pobre, chinguitos. Tocando, baby. ¡Uno, uno, otro! ¡Sigue, sigue! Aquí iban. Bueno. Vale. A ver, se pegan a saco, eh, aquí. Mucho cuidado. No, no te la juegues tanto, solo. Ya, ya, me estoy pillando aquí cobertura. Mira, ahí está. ¿Ha batido? Otro más. Hay otro más por del autobús. Me desciende. No, ni una bala. Ahí. Crackeado. Recargo, recargo. Está crackeado. Tengo una bala, buena. Por el fondo cayó uno, eh, por donde el Rambo. Tío, ¿qué armas tienes? Tocante. 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 Parece el Fortnite, el ruido, parece los cofres del Fortnite tal cual. Tocante. 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 Espera, me pillas. Estoy aquí. Tocante. No puedo verlo. Se tira el de bomberos hacia Farmacia. Vale. Saltado. Se tiran. Trackeado a ese, que marcaron antes Me puseo Va tío Me tiro a auto, me tiro a auto No, 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 no No, 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 no Va otro, va otra raza Va tío Duuuu No No Te las tiro al final Sí, 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 tranqui, tranqui Yo no sabía cuántos eran, me daba un poco de mal rollo que os pillaran A ver si podemos cerrarlos desde aquí Ya vienen Voy contigo, morado Recargo Sniper No, él no sé Yo me quedo aquí abajo Que están en la U No, por lo de ahora siguen en el bosque Sniper allí No, malo, ¿qué es esta? Me hacen falta sacar piña de chapas eh No todavía Vale, me siguen apuntando desde allí Ahí está Uno va por ahí, otro izquierda abajo contigo no no está subiendo las escaleras que llegas a la un los jodes te tiro caja de chapas a tiro de arriba y subiendo o no y la 1 y y y y Aquí Este fue el que me había matado Esperan dos mínimo Aquí hay uno Aquí hay dos Listo, fuera todos Pobrecito, estaban sin placas y sin nada Ya, la verdad que los dejamos Esto es mierda Vale Vale, mira, uno cruzando Por allí va Ya han matado el otro Aquí hay uno Queda otro más atrás aún aquí Lo veo Son dos, son dos Aquí hay uno Otro aquí Azul Acá en derribe en la tienda A una bala en la tienda Me tiro el auto En la tienda de aquí abajo Hijo de puta No sé dónde lo tenemos Tiene aquí al compi y no lo está reviviendo Hostia Tiene que bajar No, me dispararon de abajo No sé, me dispararon de un sitio Que no lo vibro Ahí va Ahí va Ah, tío Buenísima ¿Qué pasa, Ledo, dime? Eh, voy a subir tirolina Si quiere venir tirolina Vale, vale Ha batido Viene un team aquí Uno ha matido Solo queda uno y va a pistola Se está echando a Roy Que de verdad Sí Ahí sí Me ha matido Me ha disparado Me ha disparado uno por fuera Sí, por la izquierda Lo veo No sé, veo de dónde No a él Ey, escucho, paso Sí, hay gente Aguantad, aguantad Cuidado porque nos va a disparar del otro lado Tengo la bala, según, tío Ya tengo pocas balas Yo os cubro la derecha Fíjalo, aquí, aquí, mora Ha batido ¿Qué no? ¿Lo consigo, Ledo? ¿De afuera? Lo tengo aquí, lo tengo Si no ha batido Última parte Para Qué bueno, bro ¿Quién va? No, no GG Joder, eh Al final salió bien Al final salió bien la partida GG, bro Me caí por eso Y me suicidé Y me vino a eso Es justo Iván, tú tienes una suerte, bro Y yo Te voy a retirar Eh, voy al baño mientras Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!